Esta primavera, cinco hermanos, un padre con tetas, se reencontrarán en la primera sitcom teatral. ¿Citcom teatral? ¿Qué es esa weá? ¡Hombre, hombre, somos muy hombre! ¡Hombre, hombre, somos muy hombre! ¡Ella no! Trilogía Equipo. Humor negro en tres capítulos. 21 de agosto al 14 de septiembre en Centro Cultural Matucana 100. Vuelve al teatro. ¡Cuídate!